Lamentablemente tenemos un ministro de salud que ningunea a la institución más importante que tenemos en la medicina argentina, como es la Academia Nacional de Medicina. Desconoce los códigos de ética de la Asociación Médica Argentina, donde reconoce la vida desde la concepción. Y lo que es más grave, desconoce también el punto 7 del juramento hipocrático, que es respetar la vida desde el momento de la concepción y su punto 8, que dice, aún bajo amenazas no permitiréis usar tus conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Lo que le pedimos, señor ministro, usted no nos representa, renuncie ya mismo.